¡Suscríbete al canal! Muchas personas estaban como incrédulas, eso no va a durar mucho allá y tal, y recuerdo varias entrevistas en España que decían, ¿pero de verdad tú vives en República Dominicana? Sí, y todavía mucha gente, todavía que me preguntan, todavía se echan así. ¿Qué te cautivó de República Dominicana? A mí el dominicano, su tierra, su gente, la gente tan maravillosa que hay. ¿Y eso que le cautivó en ese momento, le sigue cautivando 12 años después? Total, o más. ¿Sí? Claro. Va menos España. Vamos a esta tierra. Va menos España. Vamos a esta tierra, no, ahora acabo de venir. Ah, vamos, yo como quieras. También a mis niños, España querida siempre la llevo en mi corazón metida. Sí, claro. Pero Dominicana me da muchas satisfacciones, mucha tranquilidad, mucha alegría. Hay mucho de papá Dios. Sí, sí. La verdad que sí. Se acerca a mí, ¿sabes qué me encantó? Cuando me entré en su canal de YouTube, que su definición, cuando dice artista de origen español, dominicano. Claro. Y qué bonito, porque no es solamente, y aquí había una campaña que decía, no es solamente ser dominicano, es que ser dominicano es un sentimiento de ser la gente. Totalmente. Y usted se ha sentido dominicano desde el primer momento. Un sentimiento y un vivir. Sí, un estilo de vida. Una lucha. Estamos muy pintorescos, tú sabes. Siempre con una alegría. Pero es un cambio radical, de Madrid a Santo Domingo, ¿sabes? Pero fue para bien. Fue para bien. Yo nada más que tengo aquí tranquilidad y... Diego, tú eres artista de nacimiento, porque vienes de una familia de artistas. Sí, claro. Y a los 12 años ya tú estabas en concursos, cantando. Te gustaba jugar fútbol, pero... Pero dejaba el fútbol. ¿Dejabas el fútbol? Sí. Y te ha ido muy bien. Y la bici también la dejaba. ¿Y también? También. ¿Tus padres querían que tú te dedicaras al canto y tu papá era cantador también? No, mi padre me decía, si quieres cantar, pues... Niño, es una profesión muy... Una profesión muy difícil. No te explica nada. Pero claro, yo me hacía caso, caso me hizo. Yo decía a mi padre que quería ser como es. Claro, y ahí está. Y saliste cantador también. Claro, él se fue a Japón y luego al... No sé cuántos años. Llegué a Japón. También. Diego, en tu caso, 30 años de carrera, bueno, más de 30 años de carrera musical, con 12 producciones. Es decir, que no pasaban dos años y medio que no tuvieras una nueva producción. Eso es muchísimo. Yo creo que sí. En la vida artística, es mucho. Sí, y además que siempre uno está... ¿Verdad? Cuando estás grabando le pones todo tu amor, todo tu cariño, terminas de grabar ese disco que lo mimas, lo cuidas como si fuera tu tesoro. Un tesoro. Claro. Y después de terminar de grabarlo pasas a otro y estás en la cabeza con otro proyecto. Con otro. Entonces, lo que quería conseguir con esta pregunta es, tantas producciones, tanto cantar, tanto flamenco en el corazón. La Casa del Arte Flamenco publicó en el 2019 un estudio que hablaba del aporte del flamenco a la salud mental. En tu vida, para ti, ¿qué ha aportado el flamenco? Para mí es vital. Yo creo que con el tiempo la gente podrá juzgar sobre eso, sobre mi granito en este mundo de lo que es el arte, el mundo del flamenco. Pero sí te puedo decir que haga lo que haga, el palo de música en el que toque siempre está basado en el flamenco. En el flamenco. Claro, porque yo soy flamenco. Y eso que menciona Nairobi a propósito y que tú también mencionas. Pero me gusta mucho la música. No ha quedado solamente en el flamenco, porque tú has llevado también tu talento al tango. Salsa. A la salsa. A la salsa, en un homenaje maravilloso a varios salseros que marcaron una época en la República Dominicana y en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Y a la música mexicana también. Increíble, ¿eh? Increíble. Uno no se imaginaría eso. No. Pero también con música mexicana. ¿Qué capacidad? Tantos años yendo a México y al final terminamos haciendo un homenaje a mi querido México, a tierra a la que quiero tanto y que tiene tanta diversidad de música. Sí, sí, sí. Un sinfín. Culturalmente. Lo llevábamos mi compañera y yo en Padescanse en la cabeza y al final, mira, lo pudimos hacer. Y cuando todo el mundo estaba encerrado en una pandemia, ¿verdad? En unos ratos que podían... Pero algo que nos marcó mucho a nosotros, que te seguimos desde hace muchos años, por si es un género que evoca muchas emociones. La balada y el bolero. Entonces, balada y bolero. Y ponerle entonces con... El bolero es un sentimiento. Ponerla con un toque de flamenco. Un sentimiento como el flamenco. Y te tiene que llegar como el flamenco. Y es una manera de expresar y de sentir, ¿vale? Y lo tienes que expresar con mucha profundidad y el bolero y el flamenco van de la mano. Van de la mano. Yo creo, ¿vale? Tú has hecho una selección. Sí. Me imagino que ha sido muy difícil para ti esa selección. No, porque de boleros tenemos... Mucho. Harto aquí. Mi compadre, el productor Jaime Calagú, Junitu, nos hemos embarazado la cabeza de tantos boleros que había tantas cosas para elegir esos diez, ¿sabes? Esos diez que también de alguna manera pues hemos escuchado en nuestra infancia. ¿Como cuáles, por ejemplo? Desahogo, Roberto Carlos, ¿verdad que sí? Armando Manzanero. Armando Manzanero. Por supuesto, no puede quedar. No me acuerdo ahora mismo, pero es que son los diez boleros que he perseguido tanto que lo he escuchado cantar en los tablaos, en fiestas, que mi por asomo daba yo que iba a quedar así de bonito. Una belleza. Y ha tenido muy buena acogida. Y el día 12, pues yo lo que quiero es que, por supuesto que gocen de obras maestras, pero también de lágrimas, de figada tango. Porque va a haber... Tendremos un poco de todo de repertorio. Tendremos de todo. Una guitarra flamenca. Yo creo que va a haber... Tú eres un espectáculo donde quiera que te presentes. A ver, Díaz. Desde los escenarios más pequeños hasta los más grandes, donde has estado, lo has llenado de tu talento, la gente... Sobre todo aquí el público. La gente te ama. Cada vez que canto aquí es como una emoción que te lleva a la cabeza. Es como sentirse en casa. Claro. Así mismo es porque estoy en casa. Está en casa. Y así lo sentimos nosotros también. Gracias. Cuando te disfrutamos y te vemos. Y yo sé que este viernes la gente, que eso debe estar lleno, pero quien no lo ha hecho, ahí está ya la información. 8 y 30 de la noche. Si no lo ha hecho, está a tiempo, quizás. No estoy segura. Quizás está a tiempo. Entres rápido. Que venga, que van a disfrutar. Porque van a disfrutar. En el teatro. ¿Habrá sorpresas esta noche de acompañantes? No sé, vamos a ver. Ajá. Todo lo está dejando, es verdad, un aro de misterio. Sobre todo que haya ese aura de música y de magia. Pero tú, a propósito de esas sorpresas, te ha tocado también compartir escenarios con artistas dominicanos. No te ha llamado la atención compartir con un artista dominicano. Todavía no. ¿Con quién te gustaría compartir un escenario? Hombre, yo amo y admiro ese genio de nuestro querido diseño Juan Luis Guerra. ¿Te gustaría compartir un escenario con Juan Luis? Daría. ¿Grabar una producción? Claro, pues sí, cómo no. Como Juan Luis Guerra. Si Dios quiere. Un merengue en todo. Lo podremos ver pronto eso. A una bachatica. Una bachatica con flamenco. La bachata también va a entrar a la bachata. Puede ir. Puede ir de la mano de Juan Luis, seguro. Y la bachata con todo ese sentimiento, si le ponemos flamenco, eso sería un éxito. Dice que la mandó a Luis, seguro, claro, que lo que sea. Qué maravilla. De verdad que, Diego, eres todo, eres una persona a quien este pueblo respeta. Quiere verdaderamente. Quiero que vengáis. Yo sé que van a tener mucho éxito este viernes y que probablemente tenga que repetir. Billy es un maestro. Quiero dar un saludo a Billy Hasbun que está aquí y que es tu productor. Gracias. A quien queremos muchísimo también. Pero ya estamos en la etapa final de la entrevista y me gustaría escuchar de ti, para nuestros televidentes, que dijeras algo con lo que te sientes identificado, que crees que desde lo más profundo de tu corazón puedes llevar a ese escenario el viernes y que quedará en nosotros. Amor, corazón, melancolía, emoción, porque como el arte es impredecible y yo dependo de esa aura, de esa inspiración, yo creo que va a ser todo un éxito. Lo vamos a llevar, amor. Sobre todo llenarlo de amor. Sobre todo llenarlo de amor. Eso es. Todos vamos a salir con un poco... A favor de nuestro Señor bendito. Amén. Amén. Y antes de irnos, he escuchado mucho el cómo te refieres y lo agradecido que te sientes con Dios y cómo ha llenado tu vida. Todo. El significado de Dios y esto ha sido un encuentro de hace unos años. ¿Hacia qué ha sido toda la vida? No, yo vengo de familia, cristiana, tengo un hermano que es pastor y en mi vida está él, el Señor, el primero de él. Él es el camino, la verdad es la vida. Así es. Y sin él no se puede, no se puede. Sin él nada. Nada. La fuerza, la belleza. Todo depende de él. La fuerza, el bendito, la belleza. Todo lo dejo en las manos de nuestro Señor. Y lo pones en sus manos siempre. Amén. Amén. Y él ha sido bueno con usted porque le dio ese gran talento que nos permite disfrutar a todos. Siempre. Se podría escuchar, se podría escuchar algo que tú podrías entonarnos para despedirnos. Amén. O el polvo de Sahara, ya. O el polvo de Sahara nos tiene a todos. De verdad que me tiene. El cambio climático que estábamos hablando ahora. Estamos todos, pero el viernes no vas a estar así. El viernes vas a estar dándolo todo por todo. Con mucho amor y acompañado de la voluntad de Dios y de la gente que realmente te sigue, te ama y de verdad quiere compartir y disfrutar ese talentazo. Gracias. Yo puedo tenerte aquí con nosotros, Obras Maestras, este viernes a las 8.30 de la noche en el Teatro Nacional, viernes 12 de julio, que yo dije mañana. No, no, no es mañana. Es el viernes 12 de julio. Es la ansiedad de que llegara antes. Es la ansiedad de que llegara antes, ¿verdad? Para oír boleros, pero también para escuchar, ustedes lo oyeron de Diego El Cigala, sus canciones, su repertorio, va a haber sorpresas de diferentes formas y para eso tenemos que estar presentes este próximo viernes. No faltéis, por favor. No vamos a faltar, si Dios lo permite. Ya estaré. Gracias a Diego El Cigala por haber estado con nosotros y a ustedes, por habernos acompañado en este lunes caluroso de julio, aquí en esta noche en María Cela. Hasta mañana, si Dios lo permite. Vamos. ¡Gracias!